El ex ministro Rafael Filizola no descarta la posibilidad de que se ha desmantelado el grupo armado en el primer departamento de Concepción. Prefirió no opinar del trabajo que lleva el actual gobierno. No así indicó que existe una falta de Estado en el departamento de Concepción. Por otra parte, aseguró que si existe buena logística para el personal policial, se podría dar con la captura de los autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo. Yo le tengo mucha confianza al equipo de la Policía Nacional que está a cargo del tema del EPP. Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar es que trabajando sostenidamente, llevando adelante un buen trabajo de inteligencia, con las operaciones tácticas también adecuadas, con una mayor presencia del Estado en la zona. Esa zona también es una zona que se caracteriza por la ausencia del Estado. Con una mayor presencia del Estado en esa zona, es decir, con una serie de condiciones, se puede lograr el objetivo de desmantelar.